Rosa Belmonte luego ven a Rosa qué guapa no es como en la foto eso es mejor oye, pues si eres más fea que en el periódico no, no yo solo lo agradezco cuando me dice usted es mucho más guapo que en televisión imagínese que fuera al revés a mí me gusta decir que es más flaco que en televisión en televisión te engorda son 6 kilos los que te pone en televisión qué cosas tan bonitas os dicen anda que a ti te han dicho fea muchas veces en tu vida a mí es que no me reconocen no puedo aportar nada vamos a hablar de la medicina regenerativa celular Federico vamos a hablar sobre todo de esos tratamientos con células madre que se hacen en Cresgenomic y que están consiguiendo muy buenos resultados sobre todo para las lesiones de nuestras articulaciones la artritis o lesiones deportivas también por cierto en el campo de la cirugía estética es algo que se está utilizando y además con unos resultados espectaculares sabes que ahora en pandemia con esto de la mascarilla hay mucha gente que está aprovechando la ocasión para hacerse todo tipo de tratamientos todos los que vienen con Teresa de la Cierva nos dicen que no hay no hay fechas no hay fechas en el calendario y además ahora claro algunos fantaseaban con que volverían las bodas en junio o julio ya ahora ya se va apartando ha pasado un año todas las bodas del verano pasado se aplazaron y se van a tener que volver a aplazar bueno o simplemente vas a tener las que celebrar de una manera diferente yo aconsejo el notario sí primero el otro día una de mis hijas iba a una boda y me decía en Barcelona que tuve que ir y me comentaba y dice claro es que te dicen que vas a ir sin pareja manteniendo la distancia máximo ocho en la sala exactamente es decir es como de lo más sin celebración luego bueno pues una manera de casarse yo me casé en Pradillo y aquello era muy triste hasta me tiraron el arroz de una boda que iba delante horrible como la perisler y boller bueno sí pero lo mío era peor no iba Nuria Fefe ni Fefe bueno entonces era mejor pero es que no en fin horrible llovía una cosa penosa y en cambio casé a mi hijo hace poco vamos de caso a él en un notario en el centro de Madrid una habitación grande con los balcones abiertos a Serrano ay que maravilla oye con un centro de flores blanco elegantísimo pero digno de paloma cuevas precioso precioso todo blanco ocho una mesa grande para que hubiera espacio ocho personas el notario nos explicó los cambios en el código civil y en el código penal en materia de parejas etcétera etcétera pues mira que suerte oye pero salimos de allí claro oye no será un sacramento pero chico que bien queda yo me casé en una junta de distrito le hice feliz a un concejal porque le dejé recitar un poema que el hombre se había preparado y claro no iba a ser yo la que se casaba la que iba a margar de Benedetti o de Saramago pues era un poeta israelí según me dijo yo a ver si era palestino pues seguramente en fin vamos a ver el teléfono de Chris Genomic 91 445 0004 91 445 0004 bueno te podías ir a libanesa te podía ver yo cuento en la historia de los judíos ahora que estamos en buenas relaciones porque estamos en guerra con Telecinco y por lo tanto estamos en buenas relaciones con Antena 3 a ver si esa empresa permite que saquemos mi historia de los judíos porque en el año 92 yo hice la única historia que hay de los judíos en España y ahí saco a propósito de bodas una cantante sefardí que canta una canción del siglo XV de los judíos de Toledo que es preciosa que dice a la una yo nací a las dos me engrandecí a las tres Tobía Amanti a las cuatro me casí me casí con un amor es preciosa es de origen libanés es libanesa sí tiene cara de libanesa sus ojos claros son típicos de esa zona qué día tan oportuno el de hoy para que la prensa sacase en primera línea o no sé si en portada pero al menos mencionas el caso del ex marido marido cuando sucedieron los hechos de Mónica Oltra hay que buscarlo en la prensa local por supuesto en las provincias en el mundo de Valencia para atender a esta resolución de sentencia una sentencia definitiva porque fue has tenido que repetirse una condena a cinco años por unos abusos reiterados además bueno pues totalmente asquerosos esos episodios que relata esa niña de 14 años tutelada una menor tutelada bueno pues hoy como digo es que es imposible encontrarlo en la prensa de tirada nacional cuando sí que se está hablando y se sigue hablando del caso de Rocito precisamente porque ayer Hanna se estrenó en esa candidatura en las listas de Gabilondo precisamente haciendo una mención a Rocito Carrasco diciendo que era un ejemplo para todas las mujeres españolas y que ella no iba a olvidarla entonces bueno pues quizá hubiera estado bien mencionar esta cuestión también recordarle a Pablo Iglesias que tiene que dejar ya la vicepresidencia del gobierno de asuntos sociales que hay un caso todavía que se está investigando es el caso de las menores tuteladas también en Baleares hay que recordar que el Parlamento Europeo ha solicitado a Marlaska y a Pablo Iglesias información al respecto y que de momento dan la callada por respuesta bueno ha habido una votación ahí votaron a la vez votaron juntos Vox, PP y Ciudadanos pero los socialistas se niegan estos los grandes defensores de la mujer que dicen la mujer es la mujer que conocen ellos del partido no hay ninguna otra o sea las mujeres derechas no son mujeres son bueno en fin porque se han negado a investigar tres veces en España y ya una vez en el Parlamento Europeo o sea esto es la trata eso sí que es la trata de menores o sea haces la fechoría denuncian las menores y encima tú impides que se algunas de las frases yo cito en la columna del mundo porque me quedé asombrado las frases del marido de Mónica Oltra porque era el marido de Mónica Oltra diciendo es que cuando venía tarde tenía dormía en una habitación más alejada porque estaba muy nerviosa y entonces ya la manajeaba la masajeaba para que se tranquilizase o sea he visto guarradas guarradas infectas he visto fechorías y abusos pero esa cosa tan viscosa tan pringosa eso eso es una cosa del comunismo valenciano eso es una cosa especial pues de esto no dice nada ni la no ni Mónica Oltra ni Mónica Oltra ni la qué mala la rocita del Pilar nada sí pero bueno es muy significativo mira todo lo que está saliendo sobre todo ahora en Francia de intelectuales o presuntos intelectuales con temas pedrastras lo más repugnante yo lo cuento aquí lo cuento aquí todo que es cuando lo ves espeluznante y también cuento como Ratzinger dice que ahí empezó la ruina de la iglesia católica cuando en el 68 cogen también la destrucción de la familia la pedofilia y la meten en la iglesia sí sí no no y eso pues que hay que enseñarlos educar que por qué no los chicos jóvenes por qué impedir es todo tan absolutamente repugnante enlaza con esto del marido de Mónica Oltra que era en aquel momento vamos y que ella no se enteraba y que era la consejera de asuntos sociales era la que tutelaba a la menor de la que abusaba el marido y ahora está ya todo este tema claro que es alucinante lo que tú decías hace un momento una niña consentida una niña pija que no pegaba palo al agua y que ahora 20 años después con varias sentencias todas en contra de las denuncias una de ellas del supremo sí sí exacto y entonces se desata una cacería una inquisición impresionante donde con una frivolidad sin límite pues gente que debería de ser enormemente prudente en este terreno o no prudente o criticar que un medio de comunicación se dedique a hacer esas cosas es decir una cosa realmente asombrosa que todo por la audiencia pagando se habla de 2 a 5 millones de euros 2 millones a Tocateja hay quien dice que más pero bueno y expertos me decían que les parece hasta poco porque claro la audiencia que genera pero claro si todo vale por la audiencia entonces no acabarán matando a la gente en directo exactamente una hoguera una hoguera de la colectiva es todo y luego de esta de la camara hay una cosa que me divierte mucho digo como debe estar Pablo 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 debe estar diciendo me han colocado una camara yo propongo mi artículo que ficha a Dina Bursalham es decir él también tiene es una buena idea marroquí también tiene un toque él ha fichado a una experta bueno a una experta no a una representante de la plataforma esta antidesahucios sí Isa Serra por supuesto y bueno oye Isa Serra la que han echado como Antonio David o sea la han echado automáticamente la han orillado no lo cierto es que en el asunto de Rocito o en el asunto de Mónica Oltra o en el asunto de Baleares voy a dejar aparte de Rocito es decir las cosas no son lo que son sino lo que son según quien las defiende o quien las tiene que atacar es decir el caso de Mónica Oltra o el caso de Baleares y en el caso de Rocito hay un evidente estado de opinión que existe ahora que no existía en otro tiempo independientemente de que estén en el gobierno esta gente porque cuando hace muchos años ya 20 Carmina Ordóñez sale en Crónicas Marcianas denunciando el maltrato es Carmina Ordóñez la linchada por todo el mundo que en este caso fíjate ella cobró 5 millones de pesetas y esto se ha cobrado 5 millones de euros imagínate la diferencia pero en aquel momento se linchó a Carmina Ordóñez y se le acusó de frivolidad a ella y se dijo en un auto que no presentaba perfil de maltratada eso ahora es impensable y lo de Rocito que evidentemente es un espectáculo televisivo yo no le quito la razón yo no digo que sea mentira lo que está diciendo si critico la forma de presentarlo porque Telecinco ya no necesita supervivientes con Olga Moreno sin Olga Moreno es que ya tiene su propio real y te da igual yo sí que critico esa mujer es una mujer que no hay más que verla no hay más que verla para ver que no puede ser testigo de nada es una mujer que lleva en tratamiento psiquiátrico más de una década que tiene un segundo marido que desde luego no es mucho mejor que el primero que la ha aislado de todo el mundo la ha aislado de sus hijos hace siete años que no va a sus hijos o sea y ayer sugirió el abogado del Antonio David que me parece lo peor pero ¿quién es Antonio David? Antonio David es un señor que desde las crónicas marcianas lo convierte en ídolo la misma cadena que lo expulsó en un caso de bullying asombroso porque esto lo tenían grabado desde hace meses y sin embargo lo tenían lo tenían allí para poder darse el placer por eso digo que es un estado de opinión y se pide ganar es un estado de manipulación no vamos a ver el Michu que tiene muchos defectos y alguna virtud genera un estado de opinión en el que determinadas cosas ya no son tolerables las cosas malas del estado de opinión que genera el Michu es que se produzcan juicios sumarísimos fuera de los tribunales bueno en España solo para algunas porque tú le puedes decir a Isabel Díaz Ayuso lo que quieras y está muy bien dicho empezando por las arpías del diario del IBEX 35 que le insultan todos los días las cosas que han publicado de Díaz Ayuso no digamos el máximo precadero que dice que hay que matarla con la macheta del carnicero eso por lo visto si es de derechas está muy bien pero claro es que se repitió mucho la semana pasada cuando lo de vete al médico de este patancillo pues evidentemente ustedes le están llamando loca a Isabel Díaz Ayuso todos los días y aquí viene esta por cierto que dije yo que era en una columna que era de Vox y es del PP cortico pero vamos a ver que el médico que pasa con vete al médico vete al psiquiátrico de la URSS podían haberle dicho vete a la López y Bor exactamente vete a que te operen vete fluido pero la cuestión de fondo en esto es que la ministra la ministra es la que aparece tutelando ese programa y al día siguiente repite la ministra de igualdad que es incapaz de vigilar ni siquiera de permitir que se investigue caso de menores prostituidas lo mismo que el marido no ha sido capaz de ir a ninguna de las residencias y se va del gobierno sin haber pisado las residencias pero es que sale el caso del marido de Mónica otra imaginémonos que hubiera sido el marido de cualquiera de las mujeres importantes que si ha tenido la derecha pero izquierda dos o tres pocas la derecha ha habido muchas sobre todo desde la generación de Aznar hasta ahora muchas mujeres pero ya hasta bueno ya en tiempos de Franco ya había procuradoras falangistas muy echadas para adelante pero desde luego desde que hay democracia con UCD Dolores Becerril y otra gente que era gente importante bueno Carmen Conde fue senadora si no recuerdo mal fue la primera la primera mujer en la Real Academia en la Real Academia de la Lengua que tenía que haber sido mi amiga Rosa Chacel que en Padescán que yo sea de paso qué voz tenía Rosa Chacel es que lo todavía estuve viendo otra vez a fondo por favor qué voz bueno pues era al natural era todavía mejor ¿sabes el que le fascinaba José Antonio Primo de Rivera? no me extraña pero no solo su aspecto físico más que Mercedes Formica no solo su aspecto físico sino que le encantaban los discursos ha empezado la sesión de control Federico es la última sesión de control en la que estará Pablo Iglesias y le ha preguntado Pablo bueno le ha pedido explicaciones Pablo Casado a Pedro Sánchez por las mociones de censura urdidas en Moncloa contra los gobiernos del Partido Popular vamos a escuchar más de 14 proyectos de ley orgánica lo que ha hecho ha sido convalidar más de 40 reales decretos leyes que han dado respuestas a la emergencia sanitaria económica y social sin precedentes en la historia de nuestro país señoría y ustedes que hacen fíjese ayer yo le escuchaba decir que le daba risa textualmente decía señoría el señor Casado le daba risa cuando escuchaba que el Partido Popular no tenía proyecto efectivamente señor Casado no es que de risa da pena ver al Partido Popular liderado por usted vamos a tener que darle la razón a Pedro bueno esto te pasa porque ayer leímos una judicia pero bueno hay una cuestión de fondo no contesta nunca a lo que se le pregunta y como no hay una portavoz es más no hay portavoz porque es que no tiene portavoz parlamentario tampoco el presidente bueno no no digo no hay portavoz en el PP tiene a tres ministras de los seres al señor Planas la señora Calvo la señora Montero el mayor caso de corrupción de la historia tiene usted a la señora Rivera con el caso Isopotón tiene usted a la señora Valos con el segundo del Seagate ya estamos ya en el plus ultra después de lo que hizo con la vicepresidenta del régimen de Maduro tiene al secretario general del partido socialista de Murcia imputado han reconocido los diputados de Ciudadanos de Madrid que venían tres mociones de censura a la asamblea de Madrid y vino usted aquí con esa arrogancia a tomarnos el pelo por lo menos reconoce que lo urdió todo usted y como le decía al final como se dice en mi tierra quien va por lana luego acaba trasquilado como le ha pasado a usted ya que habla de escándalos y ya que tiene ya su vicepresidente por ahora que explique por ejemplo si decide ya volver de Vallecas dos veces y a lo mejor mantener el escaño que tiene que dimitir como vicepresidente que explique que es esto de pasar del expropiese al encarcelese a lo mejor le trae una subconsciente porque es usted el que tiene casos judiciales abiertos y que explique que decía la señora Montero sobre las mujeres que en Madrid hay miedo por las mujeres y lo dice un gobierno el gobierno del garantía y el éxito garantizado de la señora fiscal general del estado en una trama de prostitución lo dice el gobierno que ha ocultado casos de extorsión a menores y abusos a menores en Valencia y Baleares lo dice el gobierno del caso de los seres gastado en prostíbulos mire señor Sánchez lecciones de identidad y de integridad usted ni una ya ha estado bien parece aquel casado que conocimos todo esto es verdad pero de que sirve en su bueno pues sabes de que sirve en su proyecto de partido pues el problema es que bueno el problema la suerte que ha tenido es Díaz Ayuso porque yo le pedí al día siguiente cuando ya sabíamos si lo publicamos aquí que estaba roto Ciudadanos y que iba una moción de censura pero tú además conoces perfectamente Murcia o sea bueno para eso naciste allí yo creí que conocía Aragón hasta que he visto que venimos del Líbano pero en fin pero se sabía yo reconozco que no yo reconozco que no o sea yo de Navarra de La Rioja sí mi pueblo es de repoblación el santo patrón de mi pueblo San Millán de la Cogolla de lo que yo me engrío y disfruto decimos tenemos el mejor castellano del mundo el más puro porque además aquello aquello tuvo un movimiento de población pero nosotros nos quedamos los mismos somos los mismos del siglo XIV o sea yo ni más ni menos además los mismos bueno pero la cuestión de fondo en Murcia cuando tú sabes que hay una moción de censura tenías que haber hecho lo mismo que Díaz Ayuso lo mismo convocar elecciones de inmediato no podía hay una de las cuestiones entre Ciudadanos y el PP en la ley de la presidencia es que no te puedes presentar dos veces entonces él tiene dos años de una legislatura dos años de la otra pero no podía presentarse pero él no pero otro sí pero puede presentar otro candidato o sea no es obligatorio en la historia de Murcia que es un reino que conquista y configura Alfonso X el sabio es posible que alguien que no sea López Miras que es como Teodoro con sobrepeso o sea alguien que no sea López Miras sea candidato eso sí pues cuál es el es un poco más importante salvar Murcia que a López Miras pero salió bien en la operación eso hay que reconocerlo no mira ha recomprado tres de los seis que se vendieron mañana por cierto eso es una chapuza la moción en el ayuntamiento esa es importante eso es importante pero que le pregunten ayer decía Igea lo comentábamos dice Igea Ciudadanos está más vivo que nunca debe ser el muerto vivo de Peret pero dice porque nosotros patatín y patatán esto que se urdió en la Mucloa lo urdió Inés Inés urdió y que va a votar mañana Ciudadanos con Podemos y con el PSOE en el ayuntamiento de Murcia hay que recordar que vota con Podemos eso es espectacular como incoherencia más absoluta porque lo del PSOE a mí me parece un incoherente todo pero dice bueno al menos el PSOE pero es que hacerlo con Podemos que les han despreciado les han llamado vendedores de preferentes han dicho todo tipo de barbaridades es de una indignidad lo que ha hecho Ciudadanos en Murcia en toda España y ellos que han dicho menos Podemos nosotros somos la alternativa Podemos no sois el complemento vamos a hacer una pausa si os parece están informando ya algunos diarios en concreto me refiero al diario El Mundo hoy sabéis que hay interterritorial de salud de cara a la Semana Santa bueno pues el gobierno propone a las comunidades autónomas que son las que tienen la última palabra en este aspecto poder adelantar el toque de queda a las 8 de la tarde en aquellos sectores no esenciales es decir hostelería restauración etcétera si cuanto peor mejor bueno la propuesta sería la última entiendo por parte de los consejeros y de los gobiernos regionales así que así le están dando la razón a Irene Montero es que si Madrid es tan peligrosa si a las 8 de la tarde estamos en nuestras casas no nos va a pasar nada oye porque que pasa que los violadores solo violan por la noche porque yo recuerdo el violador de pirámide siempre lo hacía a mediodía y por cierto era un señor que parecía un tronista o muy guapo suelen ser de muy buen aspecto de entre 30 y 40 años casados con dos hijos con un puesto fijo y que violan más bien a mediodía por la tarde cuando la gente se queda pues que piensa que no hay peligro pero con el asesinato de las chicas en Londres ante las protestas que se han generado y la inseguridad y patatín y patatán Boris Johnson ha prometido más iluminación en las calles y más cámaras de vigilancia con lo cual se asimila la nocturnidad con la peligrosidad y aparte de los peligros recuerdo que Jorge Javier a parte de maltratar a Olvido Hormigos y está grabado está físicamente grabado él entonces tenía pelo y todo recientemente le dijo a Aguado que en paz descanse si es que en paz descansa porque a lo mejor el mundo va le dijo Ayuso es así o se lo hace este es el respeto que tiene por las mujeres que no sean como Ada Colacau que a esa sí le hizo un lavado de pies que ni el Papa en semana santa meterse con las mujeres no siempre es machismo dicho esto en el caso de Ayuso casi siempre lo es en este caso hay un tipo de machismo gay típico de odio a las mujeres que no nos vamos a poder meter con las mujeres que merezcan que no me damos no pero si yo a mí me da igual mujeres que hombres y viceversa lo de Pecas de Ayuso era impresionante es decir reducen toda la carrera profesional de Isabel Díaz Ayuso porque se divirtió y se lo pidió Esperanza y le encantó lo están mucho los peoros en llevar la cuenta de Pecas no solo de Pecas llevaba también la de la presidenta y otras pero que era una cosa absolutamente anecdótica etcétera y todo para ridiculizarla si lo hacemos de Kamala Sánchez porque fíjate Kamala Sánchez yo lo ponía en el artículo pues me llamó la atención a Estados Unidos ni siquiera tiene un puesto en la universidad es decir toda esta gente de izquierdas me llama la atención que ponen a gala como como Pablo Pablenín Pablo Pablenín tampoco tiene una plaza en la universidad bueno era sustituto del interino exactamente porque no pueden estudiar pero es que esta es la ninfa de Arguineguín esta es la segunda de Marlaska es la responsable de migraciones que pregunten en Canarias pero experta en islamismo y terrorismo mía yo se lo contaba antes a Rosa que estaba la semana pasada anterior estaba comiendo con un ministra ministro para no identificarlo y entonces me habló de ella me llamó la atención palabra no lo digo y me dijo ya estaba ya estaba hecho el casting si porque porque de Moncloa te hace casting hay mucha gente que Sánchez ni siquiera los conoce entonces el equipo de Moncloa y antes de estar en Moncloa hacen castings entonces le dan al presidente una lista y le dicen oye mira pues esta mujer tal presidente entonces cuando pasó lo de Kamala dijeron hay que buscar una Kamala y le han encargado si lo verás porque eso es así en el congreso del PSOE le han encargado la ponencia por eso me lo dijo esta persona me dijo dice oye mira que sepas que la estrella ascendente ahora que nadie lo sabe es me recuerda cuando lo era Susana Sumelzo con tal el tweet que mandó Rosa Díez el PSOE ya le ha elegido pareja de cartel Ángel Gabilondo dicen que Iván Redondo hizo una encuesta sobre el perfil y después un casting no será verdad seguro que ha sido una propuesta de las bases si si totalmente es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos bueno a quien le mandamos Colacel yo creo que a las menores prostituidas y a la menor de Valencia que cuando vea ahora como se silencia ojo que para con 14 años declarar volver otra vez a ir a juicio contra un tío que tiene toda la protección del Estado la semana pasada os acordáis que Rejón tuvo su momento de gloria al abordar la salud mental en el congreso de los diputados y luego por ese comentario totalmente bueno pues inapropiado y además que tampoco venía a cuento del diputado del partido sobre todo no tenía gracia tampoco era ofensivo era tonto bueno que oportunidad también para que hoy Rejón que volverá otra vez a tener un minuto de gloria en el congreso saque por ejemplo la situación de estos centros de menores bueno él entonces era de la banda de Oltra también si por eso y él todavía era Vista Alegre 1 y hacía la Vista Alegre también a los Baleares pero como él ahora se quiere separar quiere ofrecer otra alternativa de izquierdas por lo menos a los madrileños pues que pregunte sobre esta cuestión es más la pistolera podía preguntar también sobre eso también pero es fascinante lo de Gabilondo de ayer de con esta iglesia no que ellos con más Madrid con Ciudadanos pero qué diferencia más Madrid de Podemos es decir que no tiene a tapar la iglesia en la cabeza qué diferencia hay entre Trotsky y Stalin pues ninguna que uno era más listo que el otro y le clavó el piolet es que al final después de todo lo que ha pasado es de una frivolidad absoluta lo de Gabilondo pero si pactó si más que Sánchez lo que dijo aquello de no podría dormir si estuviera sentado en el consejo de ministros ayer lo recordábamos pero dice y encima imita mal a loquillo no hombre no eso no falso falso soso y letal porque hace hace un mes un mes firmó y además lo propuso una subida de impuestos de más de mil millones a los madrileños y ahora dice que no subirá los impuestos pero si hace un mes los quería subir él es un estatista es un socialista radical socialista radical que tiene una idea que tiene una idea absolutamente pues del modelo público desaforado es decir a él le parecerá normalísimo que se pongan subvenciones impuestos vamos extractivos desaforados etcétera y luego Moncloa que hay que reconocer que en eso son hábiles dijeron no tenemos más remedio que tragarnos a este porque el miércoles famoso de autos bueno que estábamos aquí juntos por cierto ese miércoles de autos llamaron a Pilar Yop llamaron a Sánchez vamos de hecho a las doce y media se fue corriendo a Ferraz desmontó toda su agenda para poder con Ábalos y con Franco y tal intentar reconducir lo que pasaba y entonces ya que no tuvieron más remedio que quedarse a Gabilondo porque Gabilondo es que la gente se ha olvidado la prensa de izquierda digo oye pero si Gabilondo se iba era el defensor del pueblo estaba Carmena con un disgusto yo alucino tiene que contar Lucía Prieto más propiedades del Colacel pero os adelanto que otro fichaje de iglesias para su lista Lilith Bestringe es una de las que ha fichado se llaman fichaje ahora si, si, si bueno con los fichajes de iglesias habituales yo tengo ya un problema y es que conozco a los padres y a las hijas de esos padres Jorge es muy amigo mío Jorge es una bellísima persona que ha pasado del fascismo al comunismo sin tocar nunca el liberalismo y el autor del pequeño Nicolás perdona de la expresión del pequeño Nicolás y yo vi a Lilith cuando era así yo la he conocido así y cuando se iba a Francia me acuerdo que la última vez que vi a su padre estuvimos hablando de cómo estaba haciendo su carrera en París y tal y cual porque es verdad que Bestringe es muy simpático yo creo que es el típico tío que cuando te van a fusilar tú llamas y a lo mejor te salva y a lo mejor acude no no sí estoy seguro es de esos tíos que tienen un punto totalitario pero bueno o sea que no es Robespierre que es Dantón o sea Dantón te puede guillotinar pero también te puede perdonar vamos con el Colacel Lucía ¿qué tal? buenos días Federico muchos nos preguntan que cómo nos mantenemos así de sonrientes así de bien la verdad es que decir lo que uno piensa siempre ayuda a la salud y al bienestar pero parte de nuestro secreto es confiar en la mejor suplementación en la más avanzada y efectiva es decir confiar en mundo natural y uno de sus suplementos estrella es sin duda Colacel Antioz que nos ayuda a reforzar la producción de colágeno clave para el envejecimiento su fórmula funciona gracias a sus féptidos marinos potentes antioxidantes y sobre todo la vitamina C que contribuye a la producción del colágeno endógeno el resultado pues ya sabes lucimos más jóvenes ojo por dentro y por fuera al frenar el estrés oxidativo en todo el organismo es tan potente que con un solo sobre nos sobra para conseguir lo que con otros necesitamos hasta tres tomas compruebenlo ustedes mismos llamen al 914460000 o pregunten a su farmacéutico dietista si prefieren tecleen www.parafarmaciamundonatural.es Mundo Natural Es la mañana de Federico Es Radio Bueno el tiempo va a estar hoy primaveral en Madrid salvo que va a llevar un poquito en Galicia y tal pero cielos despejados temperaturas muy agradables en Madrid nos vamos a 21 grados que para pasear muy bien lo más cálido bueno cálido no eso es calor en Santa Cruz de Tenerife 26 grados más la humedad y además la ninfa de Arguineguín que ha dejado ahí pues cierto Madrid no es un lugar seguro para las mujeres y Canarias es un lugar seguro para las mujeres con todos los menas sueltos que ha soltado la ninfa de Arguineguín la Jana Somontana me encanta la Jana Somontana bueno es que hay que echarle bueno y la mínima en Burgos uno bajo cero Repsol te ha ofrecido el tiempo pan, leche, aceite refrescos ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Waylet tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio o si lo prefieres te lo llevamos a casa haz tu pedido llévate 10 euros para tus compras y acumula un 2% de saldo entra en Waylet localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es si queréis comprar la basura esta que dice que fue un despiste de Pablo Iglesias a desconocer la ley le llaman despiste tú le dices a un policía de tráfico a un guardia que te pone una multa y dice no, no, me pone una multa que eso ha sido un despiste dice sí, sí el desconocimiento de la ley no exime cumplirla la señora letrada ¿cuántos años has ejercido de abogada? la verdad es que no lo sé pero bastante unos pocos bien unos meses lo que sea esa abogada de verdad o sea es una cosa fantástica a mí me encantan las policías las abogadas las jueces o sea las mujeres de autoridad ¿las forenses? no no me has parecido a una forense que tengo cerca de Isabel González y me mira a veces así y me da un miedo como pienso que yo dejaré este mundo creo no seguro porque soy de familia centenaria falta mucho así que no pero la veo y como sé que lo que le gusta es la charcutería y todo esto yo creo que ella me mira así me está viendo como me haría la crucecita a mí siempre me ha generado mira que el presidente de Extremadura es efectivamente forense profesor y la verdad es que los forense siempre me ha llamado la atención que alguien pueda hacerlo yo no podría vamos pero el primero que nos llamó la atención fue cabeza el presidente del Atlético de Madrid el señor forense así conocido yo siempre he contado yo siempre he contado además es verdad que es bueno que es real un día estando cenando con su familia en un sitio al lado del Bernabéu y entonces cuando salen de cenar con su mujer ve que un tío le está robando el coche y entonces cuando llega el coche se vuelve y dice es usted dice ven ven que te haga la autopsia no 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 y sale hundiendo ven ven que te haga la autopsia en fin es otro género bueno pero si queremos hacer la autopsia a una empresa para ver si nos quedamos con los fragmentos los cuartos o qué porque detrás de InfoCif está GEDESCO que si la idea es buena nos pues a ver cuéntanos qué hacemos con InfoCif Luis Fernando pues esa autopsia y sin mancharnos la podemos hacer perfectamente con esa herramienta de InfoCif que tenemos en libre mercado ponemos el nombre de la empresa y encontramos absolutamente toda la información de alcance de esa empresa además nos dan acceso a los informes de riesgos o de impagos que son los que nos dan esa fotografía completa de la compañía para decidir si hacemos o no esa operación corporativa si al final decidimos hacerla bueno pues como bien dices ahí detrás está GEDESCO que ofrece financiación muy bien y cómo está hoy la bolsa que lleva unos días en fin epiléptica bueno pues hoy continuamos con las caídas Federico se está dejando en este momento un 0,75% el IBEX 35 cotiza en 8.327 puntos muy pendiente de lo que sucede con las vacunas sabemos que es el ritmo que está marcando el compás de la bolsa en estos momentos así que bueno pues como te digo caídas en este momento cuando se cumple precisamente un año de ese suelo que marcó el año pasado con esas caídas del 30% bueno ritmo de vacunación en Marruecos tres veces más alto que en España eso es son cosas que preocupan producto interior un poquito de España producto per cápita 20 veces más que Marruecos esto es la realidad la portada de Le Point en Francia saca el último número a Macron subido en un caracol sobre la lentitud y aguijoneando un montón de franceses vacunados en Unido este fin de semana ya vacunaron a la mitad de la población adulta ya van por el tramo de edad entre los 40 y los 50 años ahora se va a parar en el mes de abril la vacunación en Inglaterra porque sabéis que hay una partida también de vacunas que correspondían a la India y se han quedado los hindúes están vacunando al imperio pero bueno están en la franja de edad de entre 40 y 50 años y en Inglaterra son 50 la gente de 50 la están llamando y además pero es todo o sea Francia y Alemania lo que ha hecho sobre todo Alemania la Merkel y la Úrsula esta von der Narices o sea es para matarlas pero el gobierno de España que ya acreditó su incompetencia que ponga manos de las comunidades autónomas como pasó el material sanitario hace un mes dijo aquí Escudero por favor que nos dejen comprar las vacunas a nosotros que nos dejen pero es que los lo que dices del despiste de Pablo Iglesias sobre no conocer la ley electoral de Madrid donde se va a presentar ha sido la negociación con la empresa farmacéutica es decir han admitido Úrsula y sus amigos el concepto de ese esfor o sea voy a cumplir esto si puedo si puedo es que han admitido eso claro porque piensan que como son una raza superior a ellos no los van a engañar entonces claro como Israel no va a comprar todas las vacunas al precio que le den la gana vacunada toda la población menos algunos ortodoxos que piensan que si les vacunan es el fin del mundo o no sé qué pero va a ganar de tanyajos las elecciones porque claro todo el mundo está a salvo y a dónde va el turismo que no va a España pues han hecho un acuerdo entre Chipre Grecia Israel y se lo van a repartir y además cuando llegue el momento de tener que volver a vacunar a la población que claro esa es la siguiente fase ¿no? ¿cuánto dura la vacuna? eso se va a ir comprobando claro pero aquí se va a dar la circunstancia de que la población va a estar sin vacunar cuando a la que ya le has puesto la vacuna le vas a tener que ponerla es como en una carrera de 10.000 metros cuando te están doblando Israel es como el estado perfecto ¿no? ha vacunado a toda su población al mismo tiempo pero vamos a ver Israel es un régimen militarizado tiene cinco veces el único país civilizado de la zona el único el único la civilización pero bueno puedes decir que como es un cuartel civil pero un cuartel bueno pues hay un control y además dijeron esto es una cuestión de seguridad nacional que es verdad y aquí también y en todas partes pero nos contó Escudero que de la primera a la segunda dosis había desaparecido el mercado Israel pagó cinco veces lo que había pagado lo que tenía por contrato pero no se lo iban a dar y dice vamos a ver cuánto hay que pagar cinco veces más toma y lo pagó cinco veces más por eso Israel está vacunado y España no Sí y además ahí hay dos cuestiones una Israel además aprovecha los datos de vacunación porque es una muestra impresionante para todas las empresas farmacéuticas el tener una población completa porque no es lo mismo si lo haces una ciudad un pueblo no no es toda una sociedad toda una sociedad además con una mezcla étnica como sabéis porque hay gente que viene de África de Rusia de Europa tanto había los falasas que venían con aquellas toallas es decir eso es espectacular para cualquier proyecto médico y luego lo que ha demostrado esto es el gran fracaso de Europa y lo digo con tristeza un fracaso que lo apuntabas ahora estrepitoso es decir que Europa la zona más rica del planeta porque en su conjunto mucho más rica que ninguno efectivamente y en teoría tan soberbios y avanzados pues hemos sido incapaces de conseguirlo en Estados Unidos están vacunados que es un millón de personas al día pero si no saben firmar un contrato claro entonces incapaces de hacerlo y luego si os fijáis para acabar no tenemos una vacuna europea es decir es una cosa llamativa bueno biotec es alemán bueno pero no pero como vacuna propia propia hecha solamente es decir forma parte del proyecto conjunto ¿no? es decir y eso también que Europa no pueda tener una vacuna propia no es que está todo esternalizado en China Rusia así ¿sabes? bueno oye qué fácil qué fácil se lo ha puesto a la corrupción de Bárcenas a la corrupción del PP ayer veía a Cospedal y al joven Arenas al joven Arenas que está igual con mascarilla y todo siempre se da igual siempre perderá elecciones y siempre sobrevive bueno quedaban bueno como vamos pulquérrimos o sea Cicerón a su lado un mudo o sea claro porque como el otro es un Chapuzas que ha cambiado trece veces la versión y ahora dice lo que dice Dolores Delgado que tenga que decir pues claro llegan los otros a llevárselo pasado bueno Cospedal un poco más baja y le da una torta o sea aparte que Cospedal sigue siendo una presencia eso sí es una presencia imponente y no la Jana Somontana no no imagínate hoy Aznar 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 bueno Aznar Aznar no sé no sé no sé no tiene que subtitularlo es verdad como las películas mexicanas que son las tres con subtitulos si te parece a la vuelta Federico podemos escuchar el rifirrafe que han mantenido Teodoro García Egea y Pablo Iglesias el último los hombres de España que me dices si que horror que horror bueno veamos ese rifirrafe entre los como decías los hombres de España cuando empezaba no sé quién elegís a Teodoro o a Pablo Iglesias cuando empezaba empezaba el movimiento gay en Barcelona yo recuerdo que siempre en Azario conocían esos cómics y el víbora y Ocaña y Cardín y toda esa gente que claro viendo la basura en lo que ha desembocado el movimiento gay y lo que era aquello pues en fin pero siempre para ellos decían y en los TVOs aparece con dos N siempre nunca hombres que suena como serio los hombres que eran como decía decía la Ocaña reondo son reondo o sea que tú puedes entrar por cualquier lado aquí lo que baja es fin de semana en la Rambla es un reondo y a ver lo que es reondo o cualquier lado es reondo bueno pues vamos con los hombres de España y además le anuncio que vamos a registrar una comisión de investigación para investigar el caso Plus Ultra un caso escandaloso en materia de relaciones con otros países que usted conoce bien para saber si el dinero que el Estado español está avalando y pagando la aerolínea Plus Ultra va a acabar en las cuentas de Podemos los 26 años de dominio del Partido Popular en Madrid tienen que ver con dos fraudes el primero un fraude a la democracia cuando ustedes compraron a dos diputados del Partido Socialista el segundo con un fraude a las arcas públicas que hizo que ustedes hayan ido a todas las elecciones financiándose ilegalmente compitiendo haciendo trampas y ahora vuelven ustedes otra vez a presumir de tamallazos y de comprar diputados pues eso se tiene que terminar y le hago hoy un anuncio vamos a presentar en las próximas horas una denuncia en la Fiscalía anticorrupción contra usted por delito de cohecho porque ya está bien de corruptos ya está bien de comprar diputados ya está bien de impunidad señoría hasta pronto pero eso es tonto primero no sabe qué fue el tamallazo vamos a ver so tonto porque esto es de tonto no sé cómo te admite quien tú sabes en casa vamos a ver lo que hizo Esperanza Aguirre es no admitir los votos y yo recuerdo que tuve una zaragata con el ABC cuando estábamos en la copa ¿te acuerdas? porque el ABC que estaba entonces en el área de Rodrigo Rato y Gallardón el tío etcétera que mandaba mucho defendían hasta editorialmente que daba igual cómo llegaban los votos que lo que importa era Madrid que había que Esperanza Aguirre tenía que aceptar esa situación Esperanza Aguirre se negó la respaldamos nosotros en la cope porque en el partido el aparato del partido que entonces era de rato el aparato del partido Madrid quería aceptarlo la situación dice en dos años la gente se ha olvidado de cómo han venido los votos pasará como el leguinazo cuando Leguina compró a un tío del PP para que no saliera la moción de censura de Gallardón y Esperanza Aguirre dijo que ni hablar que ella no iba a gobernar con eso y habiendo perdido las elecciones convocó elecciones y las ganó por mayoría absoluta o sea de tamayazo nada llegaron al poder apelando al voto de Madrid aún así es muy fácil hablar de compra de diputados o de voluntades es verdad que han obtenido un beneficio los diputados de Ciudadanos en Murcia pero yo como Isabel Franco puedo creer internamente que no quiero votar con Podemos que eso para eso no es para lo que me ha elegido el electorado independientemente de que obtenga un resultado económico por un carito oye y el cohecho incluye carne humana o qué porque cohecho es aceptar algo ¿no? algo algo incluye seres humanos que votan o qué que es eso de cohecho sería bueno y aclarar de una vez por todas la verdad de lo del tamayazo el tamayazo se produce porque a un sector del Partido Socialista Obrero Español de Madrid que iba a asumir la cartera de política territorial si Mancas decide decide darla claro decide darla Izquierda Unida que en ese momento es cuando ese sector es muy conocido por todos decide hacerlo es muy significativo que ni Tamayo ni Sanz nunca han tenido ningún beneficio económico porque han seguido con sus trabajos no hay nada una enfermera no te conocen hombre porque si oye si a ti te sobornan oye pues se nota exacto esperas dos o tres años o cuatro y entonces si eres una persona corrupta y se ha demostrado nunca se ha podido acreditar o resulta si me escuchan lo digo con ironía que tienen mil millones escondidos y nunca los van a utilizar a lo mejor sus nietos o si no es evidente que no se ha producido lo decía con ironía y no se produjo lo del Tamayo es una excusa que utiliza si Mancas y los suyos para justificar que habían metido la pata habían roto un acuerdo interno con un ala del Partido Socialista ¿sabes? y ya está pero lo más importante es que aunque el PP oficial digamos el aparato quería hacerlo Esperanza Aguirre yo recuerdo después cuando la moción de censura famosa peleándose con Ruth Porta que es la única vez que Telemadrid ha superado una audiencia a televisión espantosa que entonces era la número uno o sea era fue fascinante y además se murió el padre de Esperanza en mitad de las sesiones y ella salió pero ahí es donde nace Esperanza Aguirre como político en Telemadrid pero vamos en Telemadrid en la Asamblea de Madrid y va a elecciones y las gana y esa es la cuestión y es lo que ha hecho Díaz Ayuso y espero que las gane porque merece ganarlas Sí y luego que teniendo en cuenta la corrupción que ha habido en todo el mundo de la izquierda en este país que ha sido espectacular es que claro aquí se olvidan todo bueno desde los GAL hasta los fondos reservados las maletas de ni Flick ni Flock hombre nos acordamos Ibercop Ibercop Romasa es una de las mayores golfadas de la historia de España aquí han hecho de todo y en todos sitios y ahora que venga Pablo Iglesias dando lecciones de ética hombre por favor con todos los temas de Venezuela Neurona es decir es todo disparatado pero si sabemos que es palabrería lo diga Pablo Iglesias o lo diga una de Ciudadanos diciendo que en Murcia se ha producido el mayor caso de corrupción de la historia porque no le daban las listas de los vacunados eso es el mayor caso de corrupción bueno que además cuando estaban luego no fueron a recogerlas pero es el único caso que yo recuerdo porque por ejemplo se produjo es más Robles Margarita ha gratificado a un general que se vacunó sin tener que vacunarse aunque yo creo que deberían vacunarse todos primero pero vamos pero por supuesto bien y el primero el rey o sea esa tontada de que tiene que venir el último pues es una bobada pero bueno pero es que esa cuestión es que dimitió es que no sé es consejero consejera es que dimitió los responsables de la vacunación dimitieron cuando ha dimitido alguien de izquierdas ahora tenemos lo de Ábalos le han pillado con el carrito del helado retribuyendo las maletas las maletas de Delcy con 53 millones de euros pero fíjate un país donde se pierde lo negó lo negó anteayer hay acreditado que se han perdido 70.000 vacunas es decir no es que se hayan perdido mil o cien no 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 he dicho que el ritmo en Marruecos de vacunación es el triple de España pero si si eso por supuesto que se pierdan que desaparezcan siendo Marisú Montero Petisú como le dice Santi González la Petisú estando en sanidad se perdió un millón setecientas mil vacunas de la gripe a mí eso me alucina oye creo que no hay gripe en el norte de África desde entonces hoy el confidencial José María Olmo sitúa los vínculos o establece los vínculos que hay entre Rubén Eladio López que es uno de los asesores de Avalos es el director general de emergencias con el CNI marroquí al parecer ha estado recientemente durante el mes de febrero pasando una estancia a todo trapo allí en Marruecos en hoteles de lujo con gente vinculada a los servicios secretos marroquíes pues puede recabar información sobre el 11M porque si alguien sabe qué pasó está allí espérate 50 años para que sepamos la verdad eso se lo dijo Juan Carlos se lo dijo a las víctimas del 11M uy pues aún no me han contado a mí el 23F imagínate y dice pero si es que el juez nos dijo que le iba a mandar caminito de Jerez dice el juez ese Juan Carlos si es un milagro que tengamos este rey esta monarquía bueno tenemos un rey extraordinario pero vamos nos ha tocado la lotería de estas cosas que pasan de vez en cuando bueno para compensar toda esta mugre por encima pues ahora vamos a tener un buen rey hombre si fuera un buen presidente no no presidentes no pero un buen rey vais a tener bueno como nuestros oyentes Federico a ver vamos a ver Rubén por donde se encamina hoy la curiosidad de la audiencia porque hay varios asuntos de interés bueno pues jana cito se unen a iren y cito el feminismo ya no pasa por citar a Clara Campo amor ahora la gran musa es Rocío Carrasco Moedano las políticas se pelean por citar su frase favorita después de publicidad citarla para seguir viva políticamente es la mañana de Federico es radio bueno a ver por donde a ver Rocío del Pilar a ver por donde nos van los oyentes bueno pues en los últimos días se ha hablado mucho de como el testimonio de Rocío ayuda a las mujeres maltratadas ante todo decir que hemos recibido el testimonio de una de esas mujeres que aseguran sufrir malos tratos no lo emitiremos por preservar su anonimato tal y como desea pero nos ha dicho que no se siente identificada y que de poco sirve este tipo de banalización y comercialización y que a ella no le está sirviendo de nada habla de despropósito dicho esto vamos a escuchar ahora el resto de opiniones el nuevo fichaje del peso de Madrid diciendo que todas esas mujeres que sufren en silencio todas van a tener dos millones de euros para aliviarles el sufrimiento como esa que están pintando de mártir y de ejemplo me parece una vergüenza como están instrumentalizando esta situación para ganar audiencia y votos Don Federico por favor déjelo de Jana Hayul si acaso en Jana Montana o Jana Beirut porque si no podría estar devaluando la exquisita comarca orcense donde se hacen unos vinos extraordinarios cual es la denominación de origen protegida Somontano que el prestigio nos lo regalan ¿de qué nos vamos a quejar de Irene Montero? ¿de que participa en el Salvo Medrú? ¿qué queremos? ¿que participe en pasapalabra o en saber y ganar? En relación con el marido de Mónica Oltra cuando salió el caso hicieron una maniobra de distracción cerrando las casas de las terciarias capuchinas de Nules y Segorbe diciendo que había habido malos tratos posteriormente el fiscal cerró la causa porque dijo que no había lugar pero la maniobra se hizo y en los periódicos y en la televisión valenciana se hablaba de las terciarias capuchinas al mismo tiempo que ponían imágenes del centro de menores donde trabajaba el marido de Mónica Oltra la cosa pasó inadvertida lo de Oltra mientras que quedaron estigmatizadas unas monjas que llevaban más de 100 años cuidando menores desamparados espero que no se siga hoy hablando todavía de la tal Rocío porque con lo gordo que está pasando aquí en Cataluña desde hace días los mozos de escuadra no van a tener poder la fiscalía cada vez está con menos poder sobre la independencia cada vez las cosas son más fuertes y más gordas y que sigamos hablando de la Rocío Bueno, es que Rocío está más viva que Barcelona bueno, medicada yo creo que abusar de una mujer que está en un estado de dependencia psicológica psiquiátrica y farmacológica es un abuso es decir si alguien se preocupara de la salud de las mujeres demandaría a Mediaset a Berlusconi que es el que inventó el vicio o sea, Berlusconi es que estamos hablando de Berlusconi que ha recibido 100 millones de euros por si le falta para propinas o sea, coger a una señora medicada cuyo segundo marido la tiene desde hace años prácticamente encerrada 7 años sin hablar con sus hijos y resulta que se querían con el primero a mí el primero es un guardia civil que se queda con las multas de tráfico ya me parece lo peor de lo peor pero ¿quién es el que ha hecho al Antonio David figurita? Mediaset las crónicas marranas pero vamos a ver que lo han tenido hace meses que estaba grabado esto y lo seguían teniendo para poder darse el gusto de echarlo y ganar más pasta pero al final esté todo por la audiencia en algo que debería ser un servicio público como es la televisión bueno, por eso es una concesión es una auténtica de verdad yo no me gusta meterme con otros medios pero es que en este caso es un tema nacional es decir es repugnante es decir algo que lo que hace es generar una colección de mentiras medias verdades con algo que hay una sentencia firme es decir todo es repugnante al final la gente está hablando de esto y dices bueno pero ¿de qué estás hablando? pues están hablando de la manada el feminismo punitivo como decía el populismo punitivo que dice Guadalupe Sánchez pero la cuestión de fondo están rejuzgando es decir porque hay varias sentencias y una del supremo todas firmes y hay una cuestión que dice expresamente que es que el informe el único informe que hay que es el de juzgado de violencia de género donde al final después de tanta demanda los envían bueno esta es una cosa de risa leerlo habla de estado moderado grave y luego habla de cronificación en el tiempo lo dice porque lo repite porque lo relata es un guión ella está relatando un guión nadie habla como habla ella eso es un guión que se ha aprendido han editado 60 horas sobre 60 horas han editado lo que les ha dado la gana una pobre mujer echa pedazos que no es dueña de sus actos ni de su cabeza una mujer devastada como dicen en Estados Unidos eso es evidente y no tengo por qué no creérmela ahora no tengo ni que aplaudir ese espectáculo ni mucho menos las tonterías que dice Irene Montero sin tener ni idea del asunto que es lo mejor de todo es que además pardo de vera que es como Irene Montero bueno bueno es que yo cuando la vi a ella y a Torrebruno dije esto ya sé de qué va Torrebruno es Jorge Javier no es el propio Padula se sabe se sabe desde cuando estaba programado no grabado sino programada la emisión hace casi un año no pero pero y podemos pensar que esto se ha hecho precisamente para que coincida con con la campaña electoral en Madrid es mejor lo que dice Gius hoy en su columna lo pregunto porque esto es el 8M que no han podido tener no yo no creo está bien pensado no pero hay una cuestión hace meses que llevan grabando y además no sé si aposta se le escapó o no a Carlota Corredera como siempre yo en esa mujer veo que es la que un día matará a Jorge Javier o si un día como es así grande hará ¡cuac! y le romperá o sea nada será como lo de la montaña en Juego de Tronos o algo si un día lo matará porque se le ve y entonces dice nos ha costado conseguir llevamos meses detrás de ella porque ella no quería hablar o sea que habéis sido vosotras no ha ido ella a contar su verdad le habéis ido con dos millones de euros o más a sacarle un testimonio para que llorase mucho y montar el mismo pollo que con Paquirrín o sea pero es que no tenéis vergüenza ni dignidad pero al final se está convirtiendo en un argumento político de comentario político diario desde que se emitió claro por eso pregunto yo si se sabe si la cadena y esto ya lo tenía programado si se ha programado ahora lleva semanas anunciando yo llevo creyendo del asunto no tiene nada que ver con las elecciones de maíz es una operación económica muy buena para la cadena y tiene que ver pero coincide pero fíjate además la cuestión ella tiene problemas económicos muy graves y entonces necesita deudas con hacienda que es que Benetheba entrebelo y ella la llevó y en cambio dos millones aunque ya sé que nuestros oyentes y para nosotros es mucho dinero para una gran cadena y lo que va a obtener dos millones es que me decían oye como mínimo deberían de ser cinco o más y a lo mejor lo serán pero la cuestión de fondo primero es que es Argentina o sea esa mezcla de cursilería y manipulación totalitaria la primera vez que en televisión se hace una manipulación en la que la justicia queda por debajo de la televisión la hace Fidel Castro en el juicio a dos paracaidistas a dos pilotos de la aviación de Batista los jueces los absuelven había montado en un palacio de los deportes había montado un gran pollo retransmitido por televisión en Cuba en el año 60 y entonces llega Fidel Castro como los absuelven sale en televisión y dice que no se puede tolerar que esos jueces son corruptos y tal y hace que se juzguen de nuevo y los condenen en la televisión bueno esa es la primera vez que la televisión porque la Unión Soviética no tenía televisión en las casas cubas y era mucho más rica bueno pero lo de cuando sale la pardo de Vera que no hay más que verla para ver que ese bachillerato no se acabó bien o sea no hay más que verla diciendo que esta esa sentencia que lo que hace es decir bueno desechar las denuncias porque basado en una solo en un papel de la del juzgado de violencia de género donde no se ha preguntado ni al marido ni a los hijos hombre los hijos habrá que preguntar a los hijos que es lo que piensan de lo que dice esta mujer a lo mejor te dicen que es del segundo marido y no del primero no no pero están manipulados según ella total bueno todo está manipulado pero son mayores de edad esto pasa esto pasa porque hay muchísimos más hombres que mujeres jueces el 53% casi 54% es verdad que hay más hombres que mujeres en los puestos de responsabilidad de la judicatura pero jueces en la escuela judicial todos los años son más mujeres que hombres y irán subiendo eso es una cuestión como ha pasado en las universidades pero lo de la televisión sabemos que esto no es nuevo y que es manipuladora es decir a santo de que un juzgado de pacotilla iba a condenar a Dolores Vázquez si no hubiera estado viendo la tele cuando ahí solo había indicios remotos porque mandan a Pantoja después del número a la cárcel bueno pero ahí dijeron lo de la ejemplaridad y la justicia no tiene que ser ejemplar y lo dijo el decano de los jueces de Málaga que debería estar en la trena más que Isabel Pantoja la justicia tiene que ser justa no ejemplar exactamente no es solo el papel bueno y eso está también dicho Rosa que aquí yo creo que quedáis convocados por la semana que viene ya nos echas del paraíso sí porque seguro que ha pasado algo sí bueno ha hablado también se ha dirigido Espinoza de los Monteros a Pablo Iglesias en la despedida esta triunfal en la sesión de control pues si se despide un poco más triunfalmente lo mantén como a Sancho Panza están hablando muy bien de cómo ha estado Espinoza de los Monteros ¿le queréis escuchar? bueno bueno yo creo que lo que me diga nos lo tendrá Juan Pablo si no se lo pasa si tú quieres ese balón venga te lo centro Espinoza de los Monteros precisamente gobernando en la Comunidad de Madrid se va a consolidar un proyecto de Estado y un proyecto de país que deberá asumir la modernización de España esa que precisamente ustedes los ultras y sus aliados de derechas quieren frenar porque usted no ha sido más que una decepción y un fracaso para los suyos usted vino para saltar los cielos pero realmente se marcha con un auténtico fracaso señoría España está mucho peor que cuando usted llegó usted solo deja un legado de muertos en las residencias de ancianos de calles arrasadas de contenedores quemados de cristales rotos de radicalización y degradación de la política española le decía a su socio que el Partido Popular se juega mucho en las elecciones de Madrid se lo juegan todos ustedes incluso se juegan más porque se da una situación paradójica y es que su candidata se presenta por otro partido este chico este chico es tremendo este chico es tonto es que se cree muy listo y cao como ya en su casa no hay nadie que le diga no sé cuál es su casa que le diga baja de la nube baja de la nube que te la vas a pegar tú piensas siempre que él es hijo único de padres separados criado por su tía por su madre y su abuela y que le dían cuentos continuamente y él vive en una película él se ha montado una película él es un pobre es un pobre enfermo responder a Rocío Monasterio a lo largo de la mañana bueno Rocío la pantera de Carabanchel vamos a ver quién saca más votos en Vallecas si Rocío Monasterio o Pablo Iglesias será muy interesante pues sí señor vámonos a ver qué nos trae Juan Pablo Polvorinos es la mañana de Federico es radio Juan Pablo Polvorinos muy buenos días qué tal Federico buenos días es verdad se confirma que Lilith Fersstringe como le llamaba tierno a a Jorge Fersstringe va en la lista de Pablo Nín de Galapagal bueno lo vamos a ver durante durante la mañana hoy se va a saber no se descarta nada aquí Federico no cabe descartar absolutamente nada lo que sí que es cierto es que la que ha colocado de la PA Pablo Iglesias he escuchado esta mañana es que ahora mismo no recuerdo el nombre la PA es la plataforma anti desahucios sí la plataforma anti desahucios era la que estaba seguramente lo recordarás Begoña Villacís embarazada caminando por Madrid y un grupo de mujeres insultándola increpándola una rubia gorda así mal encarada bueno castaña más castaña como dice Rosana pero ella era una ella era una de las que estaba insultando a Villacís sí bueno es una de ellas bueno en todo caso Federico vamos a salir de dudas es mucho más gracia las cosas como son Alejandra Jacinto Alejandra Jacinto bueno pues eso en fin en todo caso en todo caso vamos al Congreso de los Diputados Federico ya sabes que últimamente todo gira en torno al líder de Podemos Pablo Iglesias al que se le han trastocado los planes pues desde ayer sabemos como que no va a poder dejar su intención era hacerlo el día 14 de abril dándole cierta cosa en coche directamente a tratar de tomar la puerta del sol claro pero pero no lo va a poder hacer la legislación de la comunidad de Madrid exige que sea antes y en torno a esto ha girado evidentemente la sesión de control no solamente lo habéis puesto Espinosa de los Monteros sino que también Teodoro García Gea ha andado forcejeando con Pablo Iglesias por lo de el día que va a dejar el escaño que ti garaz que tal buenos días ¿Qué tal? Muy buenos días pues es la pregunta que sobrevuela en estos momentos los pasillos del Congreso cuando va a ser el día elegido por el vicepresidente del gobierno para dejar el Congreso y el Consejo de Ministros sabemos que esa fecha del Consejo de Ministros tiene que ser sí o sí por la ley electoral madrileña y es el primer varapalo de su campaña electoral el martes que viene día 30 de marzo hoy lo que ha dicho en el hemiciclo es que antes dejará el escaño lo escuchamos y a los que están a un paso del banquillo aclare por qué sigue usted aforado por tanto yo le doy un consejo para su credibilidad para que alguien crea su supuesta lucha contra los privilegios le pido que predique con el ejemplo que hoy dimita usted de vicepresidente que dimita usted de diputado y que se presente usted a las elecciones como un ciudadano de a pie sin aforamiento y sin privilegio ¿lo hará usted eso? señoría la respuesta es sí dimitiré como diputado antes incluso que como vicepresidente nosotros no somos como ustedes pues tiene usted la oportunidad de salir de ese banco de ir al registro y registrar su dimisión todo lo demás será palabrería bueno confirmamos que de momento todo es palabrería porque nadie ha ido al registro del congreso de los diputados Federico pero sí que podemos ya va prendiendo Teodoro podemos confirmar sin embargo bueno pues que la intención no es hacerlo antes como ha dicho el vicepresidente sino hacerlo a la vez el mismo martes dejaría tanto el congreso como el consejo de ministros por lo tanto hoy es su última sesión de control esta semana ayer fue su último consejo de ministros y la semana que viene promete porque ya veremos a iglesias fuera de la bancada azul en la bancada de Podemos como líder de esa formación política y por lo tanto pues sumando decibelios a los que ya pues estamos escuchando en estos últimos días de campaña pre-campaña pero más bien campaña electoral en Madrid gracias Keti bueno fíjate Federico que no es lo único que está pasando en el congreso de los diputados hasta el momento son las 10 y 14 probablemente sean más pero hasta el momento ha habido tres interpelaciones directas al gobierno sobre el caso de Plus Ultra los 53 millones de euros y el informe que salió del ministerio de José Luis Ábalos que hace ocho días estaba diciendo que él no sabía no era su competencia etcétera bueno en todo caso le ha preguntado Inés Arrimadas a Pedro Sánchez me gustaría colocar el corte de Pedro Sánchez y que lo escuchases Federico pues que no ha dicho nada sería improductivo le ha preguntado también Teodoro García Gea a Pablo Iglesias tampoco ha dicho absolutamente nada y en última instancia le están preguntando José Luis Ábalos ha sido un diputado del Partido Popular Castellón el que le ha cuestionado por el informe por lo que dijo las contradicciones que diga la verdad etcétera bueno pues lo único que ha hecho ha sido José Luis Ábalos contestar solamente por vivienda puesto que la pregunta registrada en el Congreso era solamente por vivienda y a eso se ha ceñido y a eso se ha agarrado el ministro de Transportes tampoco ha contestado pero bueno en todo oye y a Inés ya no le habla Sánchez después de haberla utilizado vilmente y después de que mañana va a votar con él y con Podemos en el Ayuntamiento de Murcia que hombres tan desagradecidos cuando consiguen lo que quieren bueno pues sin esas rimadas la cuestión no ha sido blanda precisamente en esas rimadas esta mañana pero otra cosa es la política municipal Federico eso son eso son otros bueno un par de cosas más titulares de Libertad Digital de las últimas horas te hago una recopilación muy rápida para entender el contenido del sonido que vamos a escuchar a continuación hace 12 horas Libertad Digital Velarra firmó dos certificados para intentar justificar sobresueldos irregular y se empodemos insisto Libertad Digital publicado hace 12 horas Miguel Ángel Pérez hace un día aún no es ministra y ya tiene que dimitir bueno pues fíjate otro más Podemos creo hasta 11 tipos distintos de sobresueldos irregulares para sus dirigentes Libertad Digital insisto hace un día Libertad Digital hace dos días piden la imputación de la ministra Liba Velarra en el caso neuronal por encubrir sobresueldos irregulares en Podemos evidentemente algo se supone que está pasando con Ione Velarra las informaciones periodísticas y en este caso son bien sustentadas como las de Miguel Ángel Pérez apuntan en esta dirección también ha publicado cosas parecidas el diario El Mundo pero le han preguntado a Ione Velarra futura ministra de asuntos sociales y ha vuelto a entonar aquello de esto es una campaña de intoxicación contra Podemos hace un rato en Televisión Española Yo es que no voy a entrar porque entrar es contribuir a esa estrategia de intoxicación sobre mi formación política que sistemáticamente ha visto como se le abren casos judiciales y se archivan sistemáticamente cuando hemos sido víctimas en concreto Pablo Iglesias de las cloacas del Estado y de su pata mediática intoxicando sobre nosotros No, hay que decir Federico Oye, habla como Irene Sí, pero Es igual Irene habla como Pablo y Ione habla como su íntima Irene Iban juntas a psicología Sí, pero una cosa Federico cuando Yone Bela dice que todo sistemáticamente que esto lo repite también mucho Pablo Iglesias todos los casos en los que se ha visto envuelto el partido han sido archivados Esto no ha sucedido con los dos casos de condena de Chenique no ha sucedido con Alberto Rodríguez que está en el Tribunal Supremo no ha sucedido con Podemos que está ahora mismo diputado no sucede con los sobresueldos con la caja B del partido en fin, hay muchas cosas sobre las cuales Y espera que ahora que no esté aforado todos los que hemos sido agredidos por ese villano tenemos ocasión de acudir a la justicia contra él Ajá Y somos bueno un regimiento Bueno y como es tarde una última cosa Federico porque el gobierno va a plantear de cara a la Semana Santa la posibilidad de adelantar a las 8 de la tarde 8 de la tarde el toque de queda Bueno ¿Qué estará pensando el gobierno de Castilla y León que planteó esto hace relativamente poco tiempo y el gobierno se lo tumbó y lo llevó al Supremo para ganarlo más tarde? Bueno pero si esto lo hacen contra Madrid Esto es todo contra Madrid que es contraproducente porque ya la hostelería va a asaltar la casa de Avalos y la va a quemar a este paso O sea porque ahora que Madrid empieza a respirar gracias a Ayuso en la campaña electoral quieren cerrar la hostelería en Madrid Bueno 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 es que es que además de malos que son malos son tontos Pero es que lo contrario es lo contrario de lo que decían hace dos meses que tenía que ser a las 10 de la noche porque era muy pronto a las 8 de la tarde ahora a las 8 de la tarde se van a Santa con ese referente del feminismo contemporáneo que para ya no lo voy a llamar tiene razón el de Somontano que ha llamado le llame Hanna Somontana Hanna Montana Hanna Montana pues la ninfa de Arguineguín a ella le duele Isabel González que ella dice que Arguineguín es muy bonito muy bonito sí pero la que ha llenado de menas canarias también es verdad es esta tía esta tía la verdad es que Hanna Beirut dice que la llame demasiado fino elegantísima ayer y además haciendo apología de no sé qué mencionando a Rocíito sin nombrarla que esas otras como les da vergüenza pronunciar el nombre de Rocíito pues hablan en sus discursos de esa mujer que ha aparecido en televisión vamos a darle una solución Rocíito del Pilar del Pilar de Zaragoza del Pilar de Zaragoza pobrecita los del Pilar de Zaragoza que les ha caído el Pilar lo resiste todo y además aquí no hablemos de adoquines porque después de lo que hay detrás los adoquines para adoquines y las lapidaciones y los martillos de caramelo que venden en el Pilar efectivamente que tienes caramelo para 3-4 meses ¿verdad? bueno y puedes romper la cabeza cualquiera ¿lo vas chupando? ¿y lo envuelves otra vez? ¿lo chupas? ¿y lo envuelves? ¿a qué le pones film? no, el papelillo ese se va secando ¿cómo va a estar pringado y tal? ya, nada es que eso me da mucho si, penta seas tú solo con lo que echo yo de menos que hace mucho que no vamos las cintas estas con la bandera de España del Pilar me mandan continuamente pásame una que tengo que comprar una por internet para mi hija que ahora está de moda llevarlas en la muñeca seguro que tengo por ahí seguro que tengo lo que pasa es que periódicamente regalo pero seguro que tengo apúntame bueno estamos además ahí en la crónica Rosa en la puerta Federico hablando de términos como sobreseguimiento causa judicial o sea, nos estamos poniendo las pilas ayer hubo guerra de abogados por la mañana desfiló el de Antonio David por el programa de Ana Rosa es decir que con declaraciones bastante cuerdas coherentes diciendo que van a emprender acciones legales pero poniendo en duda que los papeles que ha presentado Rocío Hito en el documental no estén manipulados dice que se ha tachado y que a ver si descubrimos realmente los motivos porque tienen que tener los originales claro, efectivamente que a ver si los enseñan y que cuando los enseñen que volveremos a revisar el tema y por la tarde pues contraatacaba en Sálvame el abogado en este caso de Rocío Hito bueno pues para más o menos explicar Jorge Javier te refieres no, bueno el letrado ah, vale Jorge Javier no está estará descansando pues Javier el juez no, es que estará preparando oposiciones o estará preparando el capítulo del próximo domingo que no sé que nos va a reparar Mediaset ha desmentido la información que ayer publicaba La Razón no ha dado grandes datos no sé si desmiente que haya cobrado dos millones o si desmiente que Rocío Hito haya estado detrás de lo del despido pactado de Antonio David no hay nada claro ha dicho que es que lo de dos millones y Paco Maruendas del otro lado que es corto que está entre dos y cinco cinco millones de euros Paco, yo sí te creo y es el director de La Razón efectivamente bueno y La Razón es la cadena triste y en cualquier caso es que entra dentro de la lógica claro, es que la cadena tres el rival siempre pero entra en lo coherente pero si solo en el primer minuto hicieron un millón de euros en ingresos o sea, esto les va a dar tales beneficios que yo entiendo que Fidel Albiac que es la persona que pacta creo en nombre de Roceto pero si es el que la tiene metida en casa que no pueden hablar con los hijos dudas que se nos plantean ¿qué va a pasar con Olga Moreno? creo que Dani Carande viene con Bea Cortázar nos va a avanzar ¿qué podría ocurrir con esta mujer de cara a supervivientes? porque además todo se ha hecho aposta primero fichan a esta señora lo anuncian después anuncian el docu-reality de forma que Olga Moreno se queda sin campo de acción porque ya ha firmado un contrato a ver si rescindiéndolo ahora le va a caer encima un marrón importante también Dani cree saber a quién llama Ro Ro Rocitín en cuanto sale de supervivientes cuál es la persona quién es la persona a la que llama y ya te digo que no le contesta al teléfono así que se pueden imaginar los oyentes por dónde va pero es miércoles de revistas tengo una portada en la que hay una señora casi de lejos puede parecer una top model mundial es Paloma Cuevas Federico es un espectáculo a la vista es verdad que no son declaraciones tampoco de nada 4.000 números de Ola y Paloma Cuevas 4.000 4.000 qué bonita es esta revista y qué suerte tenemos de tenerla en nuestros queridos cada miércoles bueno pues con motivo de esa felicitación pues habla y luego leemos sus declaraciones porque de todo podemos sacar punta si nos apetece por supuesto y mencionar lo que decía yo antes estamos viendo una serie de chavales o de hijos que están viviendo han vivido de sus padres hasta que vayan a poder vivir de sus hijos me refiero a Rocito te he oído esta mañana y me refiero a Paquirrín Paquirrín por cierto está rabioso al loro la frase dice Antonio David es el último juguete roto de Mediaset eso lo dice Paquirrín yo el penúltimo tenía que decir yo soy el penúltimo yo creo que en el fondo quiere decir quiero ser yo no si lo vas a ser si lo vas a ser bueno pues hoy hay una niña que realmente va a trabajar por primera vez en lo que está preparándose para ser que reina a las 12 vamos a ver a Leonor yo creo que es un acto importantísimo va a ser histórico Federico como el que fue el que protagonista su padre yo defiendo a este rey a la monarquía que debería estar apartada todavía los niños no es que yo si tuve si mira si yo fuera rey renunciaba a la corona contra el de que mis hijos no tuvieran que aguantar eso te lo digo de verdad la verdad es que el acto en sí está bien y luego cuando lo ves y cuando estás Felipe González y con Betancur que sí que sí pero vamos a ver que yo veo el rey yo estoy en el palacio real y digo viva España y vamos a morir si hace falta por Dios por la patria y el rey bien lo de Dios con lo de la copa es regular pero la patria y el rey lo que haga falta pero lo digo de verdad a mí es que es que además esa niña que tiene esa belleza triste de Isabel de Portugal porque tiene ese sentido de la responsabilidad tremendo yo es que me da pena la veo tan guapa pues fíjate que yo creo tan responsable tan joven en un acto en defensa de la lengua española de la constitución no no pero si es una maravilla si da gusto verdad si es como un anuncio de España y luego que con 15 años ya no eres un niño de hecho podemos irnos a personajes de la crónica rosa que con 15 años madre mía sabían latín y el instituto antes se le quedaba corto de hecho yo empecé a estudiar griego a esa edad latín y griego estudiaba yo creo que ella lo hace porque lo quiere hacer también creo que es una niña muy responsable por lo que dice muy muy responsable si por eso es que la gente responsable sufre estoy segura de que ella ha tenido bastante bastante peso bueno y en todo caso que diferencia eso que diferencia de familia madre mía Pakirrina a su edad Rocitina a su edad que estaba a punto de largarse con un tío ya y se largó por cierto cuenta Manuel Román y ratifica como de rodillas le pidió la madre que no se casara con ese golfo lo cuenta la propia Rocito y lo cuenta como un hito en el documental mi madre se quedó llorando si lo ha recordado a Bea Cortázar un montón de veces aquí mi madre se queda llorando cuando yo me veo argentona y su padre le piden por favor que no se case que espere que se vaya pero que no se case le dice el padre te va a hacer un bombo vas a venir con un bombo y efectivamente madre mía es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos Libertad Digital Televisión sigue creciendo ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas Alcalá de Henares Fuenlabrada y Collado Villalba y por supuesto en Madrid si aún no nos ve resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido programas exclusivos tertulias cine ocio no lo dude empiece a disfrutar de una televisión diferente